Buenas noches, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí, esto no es una casualidad estar aquí, yo soy una persona que estoy tomando todos los productos de esta maravillosa compañía llamada Atomi, los productos en especial quiero dar el testimonio de Atomi, Atomi para mi ha sido una gran bendición, sinceramente Dios, y este producto Emojin ha sido para mi algo especial, tenía problemas de circulación, problemas de no poder dormir y ahora estoy excelentemente, mi circulación está muy bien y puedo dormir con un bebé.